Ah, eh, eh, es el de ese lado de R, yeah Creo que no me están entendiendo No me voy a quedar queriendo Y te apuesto a lo que quiero Que quieres lo que yo tengo Si yo juego, si yo enfrento Pa' que haces tanto a la vez Así es como que enseñaron los gatos Te digo, muchas de las tiras que te dejo Es que para atrás lo guiro Solo a los lados y al centro Le diré a tus amigos que conmigo Cuento de eso, no me espalda el niño Diga pandillas y que mis huevos Pero si eso es mentira No te ayudo, pensamos pa' accionar Que nos siga, a quien que sepa Que la va a ligar Y no digas que no te anusamos Porque en verdad Creo que fuimos directos Cuando rapeamos el tema Seguirán por tanto lo que me querían Sentirnos con ella y mía Y agárrala como tú quieras De este lado de la acera Tenemos las siete suegras El culo se te hace crema De aquel que venga por pasas Pero que hace poliqueña No va lo necesario para hacerla Quiero perderla Costumbre darle lumbra Igual a que si le quedo No dejaras de morderla Tienes más, te aseguro Ven y con otros diez manos La verdad es que tus negros Echen pa' atrás Jamás, eso nunca pasará Y si llega a pasar Es porque mira, ya no nos vas a encontrar La guatemala, que es la buena Ni en mi brava, solo una escuela Va todo su tiempo, venimos relax Y, debemos llegar a los sin problema Pa' arrancar con la mano la condena Y, debemos llegar a los sin remarca Y, debemos llegar a lasueras